¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Raza, estaba yo aquí en la casa Y mire que el Chay, que el Chay se estaba brincando la barda Al parecer se quiere aventar un durmiendo en la casa del niño Chow Pero no se va a hacer Vamos a agarrar, a ver que hace el güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! anda muy chilo lo que yo no sé es como se va a meter si esta casa es muy pequeña muy fácil darse cuenta que alguien se quiere meter así que dudo quedaste macizo bueno raza esto definitivamente no puede quedar así no puede morir aquí así que decidí extenderlo y me puse a pensar que es lo que hace la gente cuando se mete a las casas de otras personas a dormir en los videos obviamente como a modo de reto y se meten generalmente a los cuartos y pues buscan cosas se me ocurrieron un par de ideas una de las cosas que se me ocurrieron por ejemplo voy a agarrar uno de los lentes que yo tengo aquí y les voy a poner chile porque se los va a poner además se los voy a colocar en una posición estratégica para que se los ponga y se enchile los ojos ese va a ser el primero y vamos a ver que más acontece entonces vamos a colocar un poco de picante a estas gafas aquí así vamos a colocarle un poco de picante por aquí de esta manera ay que rica aquí todo esto así y vamos a colocarlos de una manera exquisita para que sea inevitable ponérselos a irabaya de esta manera era alineado, lente así va a venir el chambre para acá y se los va a colocar algo bien continuamos ahora se ya terminé de cenar y el chai sigue atrás de la lavadora no lo he dejado entrar me ocurrió una idea le voy a hacer un chambichito bien bonito antes de seguir con esto tengo que avisarle a mi mamá porque pues le habla a mi mamá si le habla a la patrulla y no queremos agraviar pues nomás lo queremos tener acá cautivo controlado al viejo para aventarle una cuantas una serie de laverías y vamos a avisarle a mi mamá a ver que opina al respecto el último hora me dice no, 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 saca a la chica su madre que tal si le dice eso vamos a ver entonces le voy a avisar doña galletas vamos con ella mamá oye tengo una noticia ok, que noticia estoy grabando video porque espérate, no te espantes estoy grabando video porque el chai está allá en la lavadora lo que pasa es que seguramente está grabando pasando la noche en la casa del niño o algo así ya sabes como graba todo el mundo ese rollo yo escuché ruido y salí a la sorda y lo escuché y me di cuenta que era él ya estoy grabando el video donde le voy a poner cosas lo que quiero hacer es hacerle un sándwich para que se lo lleve para arriba cuando se meta porque es el único lugar que se puede esconder aquí pues sí entonces bañame dale entiendo pues el primer paso es agarrar dos rebanadas de pano después agarrar el sabor como me cagan los abren fácil es que no abren fácil ahora el ingrediente secreto lo voy a poner en la mesa apetitoso acá doradito perro porque va a necesitar víveres siempre recolectan víveres para la noche así que vamos a ver si cae en esta trampa la gente ya me iba a subir pero algo le falta este sándwich lo veo muy 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 perfecto le vamos a quitar un pedacito para que se vea más más realista esta madre inga tú madre salió la jalea real ahí qué haré qué haré ahí 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 como la desamá con los jóvenes de ahora sí están rematadamente se quiere meter a la casa cómo se ve le puse palta está bien pues sí para que se le quite qué le puede pasar qué le puede pasar pues nada nada más que le burbujee la boca que se cae no no más que le burbujee la boca y baja me va a dar ahí quedó el sándwichito apetitoso y una cuanta fruta y mira cómo luce esa frutita cómo luce cómo luce cómo luce seguramente va a agarrar y va a pizcar frutita y el sándwich se ve como agarrame y cómeme así que igual chance me voy para arriba para que se meta a ver qué sucede cómo dice cómo dice el público acompáñame vamos a hacer entonces un poquito de tiempo seguramente va a subir pronto eso escucha el movimiento eso escucha el movimiento vamos a ver qué pasa vamos a ver la otra 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 se coloca se acomoda dispara estaba pensando en irme y dejarle esas dos trampas al chai pero se me hace muy poquito muy poquito un sándwich y los lentes con chiles ay que desmadraboso se me hace muy poquito entonces se me están ocurriendo otras ideas sin embargo tengo que salir de la casa y eso me plantea otro problema cómo le hago para salir sin que el chai no sienta la idea de meterse al cuarto y que no estén las bromas que le quiero hacer entonces se me ocurre poner música para que escuche ruido y que no se venga para acá pues que diga aquí está el niño todavía y más al rato ya que esté todo el cuarto preparado decir en voz alta acá ya me voy a más o algo pues ¿pa' qué? para que el chai se venga y encuentre una serie de premios inesperados entonces vamos a aventárnosla para engañarlo para que se le quite lo simple vamos a empezar la estrategia aquí con el chai vamos a poner unas rulitas sin copyright para que no nos chinga esta madre hip hop y rap ¿en qué ánimo? ¿en qué ánimo? ¿en qué ánimo? tranquilo, enfadado enfadado, enfadado enfadado a ver, a ver, a ver voy a estar entonces reproduciendo un par de rolitas para que se acostumbre y dé por hecho de que estoy escuchando música y ahorita me voy a retirar sin hacer ruido bueno raza ya tendré unos 20 minutos poniendo rola tras rola yo pienso que ya ya se había dado cuenta que estoy escuchando música así que vamos a salirnos a la sordona acompáñame y la verga y la verga salimos y vamos a conseguir algunas cosas para dejarle más bromas porque no es suficiente esta madre no se puede que ahora sí sale ya nos encontramos aquí en la casa con nuestro arsenal conseguí tres cosas tres objetos por lo pronto para colocarle al compa chai no nerviosillo porque va a estar perro el primero de ellos es un calzonzote de talla extra extra larga de mujer para que diga el niñoc se manchó los bigotes también tengo unos condones extra largos para que llegue el niñoc si son ciertos los rumores si me explico sale y este es un buen guiño este es un buen guiño que le voy a aventar al chai guacha wey imprimí unas fotos del chai y yo para que piense que estoy obsesionado con él y se lleve una una sorpresa pues incómoda no imagínate wey que vayas a la casa de un compa y te encuentres con fotos tuyas dale pues se me olvidaba wey el checho gume me está consiguiendo una torreta porque planeamos descubrirlo con una torretona aquí y le voy a hacer creer que le habrá la patrulla así que si quiere ver esto sigue viendo mis niños mis niñas ya tenemos aquí acomodado el set de lo que le vamos a hacer al chai guacha observo aquí está el calzonzon que es un calzonzon grande grande mira ahí está mi mano aquí está un condón extra grande pero abierto porque piense que hubo actividad paranormal pues aquí tenemos algo especial de ir a guachotar 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 así un altarcito de su foto para que ya que esté obsesionado con él y se me ocurre ponerle aquí en la compu guachotar 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 entonces lo vamos a dejar aquí así abiertito para que él cuando esté de metiche se encuentre esta madre aquí vamos a cerrar nomás las puertas de este closetcito vamos a ver en cual cae y vamos a ver en cual lo cae no tengo cámara oculta porque seguramente él va a estar grabando su parte si quieren ir a ver su reacción entonces voy a leer su canal y bueno voy a hacer como que me fui y vamos a dar la oportunidad de entrar al cuarto continuamos ya me encuentro aquí con el buen Checho Gómez que fue el que me ayudó a conseguir esta torreta que yo sabía que tenía el WhatsApp en su casa por un video que hizo si me pudieron probar ya está el sistema aquí acomodado aquí en el carro son cerca de él sí, sí, sí lo tenemos en stand-by porque pues para qué lo vamos a despertar ahorita ya son las 2 de la mañana estamos listos yo creo que ya se debe dormir ¿no? porque ya no ya tarde ya una luz automática no se van a asustar que de repente luz de repente se va a ir a andarle ya quedó ahí la mexicanada ya quedó la mexicanada esta torreta tiene luz y tiene el pitito el clásico pito que no sé si es legal pero es ilegal si lo utilizas como para tines acá si lo traes en el carro pues ya está es ilegal es ilegal si te agarra la patrullista pero pues ahí está montado así nomás por encima y en propiedad privada bueno el chiste que ya estamos listos para caerle al chai tú te vas a quedar aquí y cuando yo grite policía judicial y cuando yo grite policía judicial y vale a veces para que se dé el color de que ¿me explico? tú me dices como la prenda ya no ya queda más chido chechito checho 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 bromas bueno vamos a darle continuamos con esta bella luz comenzamos entonces con esto que se llama el arresto de su comp de su comp de su comp chai comenzamos se va a cagar wey primero le vamos a pitar pa 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 y luego le voy a gritar desde aquí pero primero ¿va a tocar la puerta primero? no le voy a pitar de aquí primero pítale para que se despierte bueno yo le pito y ya tú grita policía judicial y la verdad sí 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 arre 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 pulsa le dale 1,2,3 policía judicial policía judicial policía judicial policía judicial policía judicial preséntese preséntese en la personalidad niño wey no se obliga a derribar que pasó pa? ¿qué andan haciendo? ingeniero ¿qué es el que? la mamada wey wey que pasó fuera chai quiero hablar contigo wey ¿qué wey? se puso pa la verga pero ¿por qué estás grabando? por seguridad Ay, capaz que me sueltas un vergazo, oye ¿Pero por qué, Bernie? ¿Pero por qué? ¿Para patrulla o qué? ¿No te pasa que mi mamá le habló la patrulla, güey? No seas mamón, güey Eh, güey, yo no puedo hacer nada, güey ¿Cómo vas a dejar de verga que me lleve? Mi mamá me dijo, güey La mamá, tú, niño, güey Me dijo mi mamá, no, 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 yo no lo quiero aquí, saca a los chivas, güey Eh, güey, pues no estoy grabando, güey, esta mamada, güey, no grabe, güey Ni pedo, güey ¿Neta, güey? ¿Neta? No son judiciales, pero sí son municipales, cocha ¿De verdad? Ay, son una mamá, güey Bueno, no te asome, no te asome, no te asome, no te asome Tiene la ventana acá Pues antes, güey, me voy a cambiar, güey ¿Así, así? Ah, güey, ¿cómo que así, güey? Pues no, es cambiada Ahora, para, ahora tu cosa Me disculpe y la garganta Ah, niño, güey, papá, de verga, güey Ay, chay, güey ¿Qué es, güey? ¿Para qué te andas metiendo la casa, papá? Esa madre está mal, güey Porque estoy grabando, güey, ¿sabes cómo hacer esto? ¿El abarrote? Ya, güey, pues espera, me voy a salir, güey, no voy a ir, güey, no voy a ir a la otra parte, güey ¿Te viste o qué? Pero ¿por qué está grabando, güey? Pero ¿por qué está grabando, güey? ¿No entiendes? ¿Está grabando, güey? ¿Eh? ¿Te viste, supe? No, güey, pero, pues Para adelante Saluda a la gente ¿Cómo te ayudan a patrullar, no, chay? ¿Por qué está grabando, güey? Oiga, te van a soltar, hombre Simple Nada más dan cinco años, güey, por ¿Por estar en casa, güey? ¿Eh? ¿Por eso me dio mi esposa? ¡Vale! 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 Está grabando con algo, güey, güey ¡Vale! 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 ¡Ya sabía que era una mamá! ¡Ya sabía que era una mamá de usted, güey! ¡Ya sabía que era una mamá de usted, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No estaba convencido eso, güey! ¡No! ¡No estaba convencido! ¡No! ¡No! ¡No tenía claro! ¡No tenía claro! ¡No tenía claro! ¡No tenía claro! ¡No tenía que ser una mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡El estafador sí lo ha estafado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No entiendes? ¿Por qué hice cosas chiles en tu casa? ¿Qué hiciste? ¿Oh? ¿Qué encontraste, Chample? ¡Oh! ¡Ey! ¿Me mira el video? ¿Me sacaste lo prohibido? ¿Por qué está grabando, Bernie? ¡No más! ¡Este, güey! ¡Ay! ¿Por qué estás grabando tú? ¡Las fotos que están en tus clones! ¡Tú las pusiste, Bernie! ¡Tú las pusiste, mamá! ¡No, no, no! Bueno, Raza, entonces lo despedimos de esta bella incursión, ¿no? Hogareña. ¡Dame reírte para la casa! ¡Venga, tú, madre! ¡Dame reírte para la casa! ¡Ya no me quedaba dormido aquí! ¡Ya me escuchaste! ¿Te gustó, Champley? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, pues sí me agradó, pero pues... Dije, no creo que una patrulla... A lo mejor tu mamá sí, güey, porque... No, no... Por eso le eché la culpa a doña Galleta. Por eso le dije yo a la verdad que lo mejor es cierto, pero... Sin palabras. Sin palabras, por cierto. ¿Te gustó? Sí, güey. No hay chance de comerme un sanduícito que te robé ayer, que no me lo he comido. ¿Cómo te lo querías decir? Nada. Cómetelo hasta el cielo. Es que hice varios, güey, y dejé ese ahí, pues. Pues lo subí para arriba, güey, porque ya estaba helado, güey. Me quedó... Me quedó ahí. ¡Ahhh! 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 ¡Se terminó! ¡Ahhh! 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 Más sencilla se acabó Más sencilla se acabó